Música Música Iñoro ez bugarikia di Ginyeralzat es ikuaren, senide izanir Ginyeralzat es ikuaren, senide izanir Música y y y es la guía ya no ya no es una guía pero a veces te hacía a veces te hacía egunak patzako dira da berriz haiatuko dira usézko a baño entran quizá te haré usézko a baño entran quizá te haré en vía ya te había ya me iba a hacían cuál ahí estaría ya no ya muézzi de acá por hacían según a veces te hacía según a veces te hacía a 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